Bueno, conocíamos en el tiempo que fue aprendido, que fue capturado alias el macho Prieto, luego cuál es la postura por parte del Ministerio Público, pero ahora pues Hugo Morales nos informa la información, valga la redundancia, que se genera desde la Torre de Tribunales, porque allí obviamente ha sido trasladado el macho. Así que coméntanos, Hugo, qué ha pasado, qué datos han salido, se han generado allí en la Torre de Tribunales. Buenas tardes. Compañeros, en este momento, como ustedes lo están observando, sale del tribunal segundo de sentencia penal Alex Díaz. Él fue capturado por sus presuntos vínculos con el tema del narcotráfico. Ya en esta judicatura le dieron a conocer el motivo de su detención de forma escrita. Se tenía que realizar una diligencia judicial donde estuvieran presentes los integrantes del tribunal, estuviera él ahora capturado junto a su jugador defensor para que se le diera a conocer los motivos de su detención. Sin embargo, también la ley establece que este procedimiento puede ser vía escrita. De esta forma se ha realizado, donde a él de forma muy breve será indicado por qué razones existía una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición hacia Estados Unidos, país que lo requiere por el tema de comercio de sustancias ilícitas. En este momento, Policía Nacional Civil le coloca a las esposas hacia atrás, un protocolo que exige las autoridades del sistema de justicia. Y en este momento él estaría abandonando la sede judicial. Queda citado para la audiencia formal, donde se le estará dando a conocer ya de manera formal, como lo establece la ley, donde el Ministerio Público tiene que hacer el planteamiento de por qué motivos se gira una orden de captura en su contra con fines de extradición, donde a él también se le estará dando la palabra para que él pueda hacer algún tipo de pronunciamiento y también el pronunciamiento del abogado defensor. En esa diligencia judicial que está pendiente que se realice, también se tiene que programar el tiempo, un tiempo de espera que establece la ley para la siguiente audiencia. En ese tiempo, Estados Unidos tiene que enviar las pruebas que tiene en contra de Alex Díaz para poder realizar ya de forma, como lo establece la ley, el requerimiento de extradición. En esa diligencia judicial es donde se estará estableciendo. La ley establece un plazo de 40 días para que se realice ese procedimiento que la ley exige. De esa cuenta, compañeros, desde que hasta el otro año se estará realizando la audiencia formal, donde se estará sentando Ministerio Público, los integrantes del tribunal, el abogado defensor y la persona ahora capturada para que se realice la diligencia que obliga la normativa y de esa cuenta se pueda dar a conocer el tiempo que se estará estipulando, se le estará dando a la justicia norteamericana para que se pueda dar el tema de extradición. En este momento, Alex Díaz abandona la sede de tribunales. Alex Díaz ya ha sido notificado, ha sido informado de una orden de captura en su contra por tener vínculos con Marlo Monroy, alias El Fantasma, persona ya entregada a la justicia guatemalteca, siempre con el tema del narcotráfico. Reitero, compañeros, Alex Díaz ya fue notificado de manera escrita por qué motivo se le captura en zona 15 por un tema relacionado al narcotráfico. Queda citado para la siguiente diligencia judicial, la cual será en el tribunal tercero, judicatura que gira la orden de aprehensión con fines de extradición. El tribunal segundo únicamente le da a conocer el motivo de atención porque está cubriendo al prototribunal por cuestiones de vacaciones. Será hasta el 2018, las primeras semanas de enero, cuando se realice la diligencia formal, ya para que se dé a conocer el tema de que sí es o no entregado a la justicia estadounidense.